Los 6 mejores caramelos de regaliz que debes probar. He comprado el paquete de 1000 gramos de Haribo Capsulas Caramelos Grajeados y debo decir que estoy muy satisfecho. Estos caramelos son deliciosos, tienen un sabor único y la textura es perfecta, ni demasiado dura ni demasiado suave. Además, el tamaño de las cápsulas es ideal para llevarlas a cualquier lugar y disfrutarlas en cualquier momento del día. El paquete es muy completo y duradero, perfecto para compartir con amigos o en familia. Definitivamente volveré a comprarlos y los recomiendo a cualquier amante de los dulces y las bolosinas. He probado los Haribo Mega Torcida Roja Geles Dulces y tengo que decir que están deliciosos. El sabor es intenso y la textura es suave y masticable, como me gusta. Además, el tamaño de la bolsa de 1800 gramos es perfecto para compartir en una fiesta o tener en casa como aperitivo dulce. Me encanta el diseño de las golosinas en forma de torcida y su color rojo intenso. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de los dulces. He probado los Mentolin Regaliz Caramelo Balsámico Sin Azúcar y debo decir que son deliciosos. Su sabor a regaliz y mentol es suave pero intenso, lo que hace que sean muy refrescantes y perfectos para aliviar la congestión nasal. Además, el hecho de que no contengan azúcar es una gran ventaja para aquellos que buscan cuidar su salud. La presentación en formato de 1000 gramos es ideal para compartir con la familia y amigos. Definitivamente volveré a comprarlos. Me encanta el finis hurtido de regaliz brillo, mezcla de frutas. Esta bolsa de 1 kg tiene una mezcla perfectamente equilibrada de regaliz y caramelos masticables con sabor a diferentes frutas. Son deliciosos y perfectos para llevar a cualquier parte como un pequeño snack. Además, la bolsa es muy grande, lo que la hace ideal para compartir con amigos y familiares. Definitivamente recomiendo este producto a todos los amantes de los dulces. Recientemente probé el dulce de regaliz Black, por hice Finigourmet y quedé gratamente sorprendido. Su sabor es intenso y duradero, lo que significa que un solo dulce puede satisfacer mi antojo de regaliz por un buen rato. Además, me encanta su consistencia suave y masticable, que lo hace fácil de comer. Me gusta que venga en un paquete bien presentado, lo que lo convierte en una excelente opción para regalar a alguien. En resumen, si eres fanático del regaliz, sin duda deberías probar este dulce. He probado las lenguas de regaliz sabor multifrutas de Fini y me encantaron. Son muy sabrosas, con un sabor dulce y ácido a la vez. El envase de 200 unidades es perfecto para compartir o simplemente para tener en casa durante mucho tiempo. Me gusta especialmente la textura suave y agradable de la lengua de regaliz. Además, la presentación del producto es divertida y colorida, lo que lo hace ideal para fiestas o celebraciones. Definitivamente las recomiendo para todos los amantes de los dulces. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.